Estás en Wow Kuni. Hola, queridos seguidores, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de este hermoso día, que estén paseando con sus perritos y disfrutando a full este día maravilloso. Y bueno, hoy vamos a seguir en nuestro recorrido por las razas de perros y vamos a hablar de una que se ha mantenido, curiosamente, a lo largo del tiempo. Es una raza muy común y que ha sido apreciada por muchísimas, muchísimas personas. Pero, ¿qué les parece si entramos ya en el tema y vamos a hablar de los maravillosos Beagles? Que ha sido una raza que se ha mantenido a lo largo de los tiempos, siendo una de las favoritas. Pero vamos a conocer un poco de los antecedentes. ¿Qué les parece? Bueno, pues fíjense que los Beagles llegan a las islas británicas debido a que las legiones romanas llegan a esta zona y llegan hasta las islas británicas con estos maravillosos sabuesos procedentes de Grecia. Sin embargo, los ingleses, al conocer esta maravillosa raza y ver las aptitudes que tienen para ser sabuesos, pues inmediatamente los adoptan porque recuerden que los ingleses eran fanáticos de la cacería. Entonces, se dan cuenta que debido al carácter maravilloso y tan familiar que tienen estos perritos, se llevan perfecto con los labradores que recordarán que era la raza de elite para la cacería. Entonces, empiezan a mezclar en las jaurías a los Beagles con los labradores para que vayan todos juntos de casa y no saben el éxito porque los Beagles son sabuesos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues obviamente acosan, persiguen y llevan a la presa, en este caso pequeños mamíferos como liebres o conejos, y los llevan directo a las redes de los cazadores. Entonces, ellos estaban felices porque se dan cuenta que no solamente pueden ser súper amigos de los labradores. Y justo ahí se dan cuenta que pueden hacer una mancuerna maravillosa con este increíble perrito. Y al ser tan pequeñito, porque era muy, muy chiquito a comparación del labrador, entonces lo empiezan también a tratar como un perrito de compañía. Entonces, primero llega a vivir en estas jaurías enormes que había para salir de cacería. Pero de repente, empiezan los perritos ya a estar dentro de las casas maravillosas de estos nobles, de los castillos y demás, y empiezan a convivir con toda la familia debido a este carácter maravilloso que tienen los Beagles. Y bueno, hablando del carácter, pues sí, los Beagles son muy familiares, son amantes de sus dueños, pero eso sí, son perritos muy testarudos y muy percos. Son los clásicos de aquí se hace lo que a mí se me da la gana. Por lo tanto, debes de tener muchísima tolerancia, paciencia y sobre todo tenacidad para educarlos. Esto, pues obviamente, puede de repente sacarte de quicio y desesperarte porque son muy tercos. Pero bueno, esto no va a durar siempre. Cuando cumplan un año, un año y medio que ya están en plena madurez, en ese momento va a ser muchísimo más fácil que acaten tus órdenes. No te preocupes por eso. Aparte, lo vas a amar porque algo característico de esta raza es ser inmensamente amoroso con sus dueños. Y bueno, a mediados del siglo XIX llega esta maravillosa raza a Estados Unidos y se convierte en un hit porque ahí lo utilizan muchísimo como perro de compañía. Por lo que les acabo de mencionar, es súper amoroso, siempre está adherido a sus dueños. Sin embargo, aquí se da un pequeño problema. Sufren muchísimo cuando se quedan solos. Así que desde cachorro lo tienes que enseñar a que te vas a ir, pero se va a quedar con sus juguetes y puede hacer lo que quiera con sus juguetes. Trata de comprar a aquellos que no se rompan tanto para que él esté tranquilo porque sufren muchísimo de este síndrome de separación. Y algo que también puede causar mucho problema es su ladrido porque pues obviamente al ser un sabueso ya se imaginarán el ladrido estridente que tiene. Y bueno, si está en el campo, qué maravilloso y qué padre si está de cacería también. Pero si estás en casa o en un departamento, pues estarás de acuerdo que tus vecinos se van a poner locos y van a decir qué onda con tu perro. Entonces, lo ideal es que desde chiquito lo enseñes a que se va a quedar con sus juguetes, va a tener todos sus juguetes, sus carnazas y de ese modo mantenerlo ocupado. Por eso también es muy importante que lo saques a pasear para que él saque toda esa energía porque ese también es un punto muy importante. Son perritos que tienen una energía desbordante que de verdad no puedes con eso. Dices, ¿en dónde se apaga este perrito? Porque no paran. O sea, es para allá, para acá, para allá, para acá, suben, bajan, dan vueltas. Bueno, entonces lo ideal es que lo saques a pasear para que así las revoluciones se bajen un poquito y se quede tranquilo cuando tú te vayas. El Beagle tiene un gran olfato, por eso es tan buen rastreador y también tiene unas orejas grandes caídas que bueno, le hacen percibir cualquier sonido extraño. Te puede sorprender todo lo que puede escuchar este perrito porque de repente tú dices, caramba, o sea, me faltan casi, casi dos cuadros para llegar a mi casa y el Beagle ya está vuelto loco porque de verdad tienen una sensación tan especial y obviamente no solamente el olfato, el oído, sino que tienen algo muy especial. Es una raza súper, súper especial, por eso son tan buenos a huesos, pero tenemos que tener cuidado con las orejas y aquí viene el cuidado. Al ser orejas caídas tienes que tener la precaución de estarlas checando en todo momento y limpiarlas para que no pueda tener una infección. Es muy fácil que tengan infecciones de oídos. Los Beagles son perros elegantes, tienen porte, siempre llevan la cola ligeramente levantada y un poco arqueada, o sea, es algo característico de los Beagles. Son inmensamente buenos compañeros, por eso es el mejor amigo de un niño, se llevan perfecto y una de sus cualidades se llevan súper bien con cualquier otra mascota, tienen un carácter muy flexible y sin embargo son perritos que van como a defender a sus compañeritos, o sea, a su amiguito perrito lo van a defender. Son súper amorosos, fieles y muy leales, tanto con sus sueños como con sus compañeritos de vida. Hay que tener mucho cuidado con la dieta porque curiosamente son perritos que tienden a ser obesos y también son muy golosos, así que ten cuidado con todas esas probaditas y con todas esas botanitas que les quieras dar porque hay que cuidar su dieta, hay que mantener una dieta estricta porque tienden a ser obesos y eso genera muchos problemas. Ya hemos hablado de la obesidad en perros y de verdad no saben todos los problemas que pueden acarrear así como en los humanos y si no lo han visto por aquí les dejo aquí abajo los datos del video para que ustedes lo puedan ver. Debido a esto debes tener mucho cuidado con su dieta, incluso hay croquetas especiales para esta raza así que si quieres ser muy estricto puedes comprar ese tipo de croquetas que lo van a mantener en forma. Recordemos que los problemas de obesidad son terribles en los perros así como en los humanos así que tengamos mucho cuidado con el peso de nuestro Beagle y también en cualquier otra raza y ya que estamos hablando de su salud también es muy importante que estemos al pendiente de la salud ocular ya que como en otros casos de otras razas que son comunes para este tipo de enfermedades las cataratas y el glaucoma se puede hacer presente así que cuando empiezan a envejecer tienes que estar muy muy cuidadoso en este aspecto del mismo modo la piel hay que cuidarles muchísimo la piel porque pueden sufrir algún tipo de afección en ella y también las articulaciones como son perritos tan ágiles y con tanta energía brincan y saltan como cabra y se pueden dañar las articulaciones de hecho la acupunturista de perritos me ha comentado que de verdad si tiene una cantidad enorme de clientes estos son beagles el aseo de esta raza es súper cómodo porque con un baño al mes es más que suficiente tienen un pelito corto que es muy manejable que lo puedes cepillar dos o tres veces a la semana porque sí aunque tenga el pelo corto tiran pelito entonces vale la pena que los cepilles la esperanza de vida de estos maravillosos perritos es de 12 años así que puedes ser inmensamente feliz con este perrito 12 años de su vida y para concluir si tú quieres un perro guardián el beagle no es el perro ideal el beagle es un sabueso y es un animal de compañía eso sí va a ser un alboroto cuando vea que alguien se va acercando a la casa pero de ahí a que le vaya a morder así sea un piecito no lo va a hacer ¿ok? porque ellos son amorosos en cuanto el intruso cruza la puerta de entrada de la casa es bienvenido al territorio del beagle se va a volver loco en muestras de amor y cariño hacia ese intruso así que por lo tanto cero guardia ¿qué les parece queridos seguidores este recorrido por el maravilloso mundo de los beagles? espero que les haya gustado este video que hemos hecho con tanto amor para ustedes es muy importante para mí leerlos no dejen de hacerlo escríbanme por favor siempre los leo y les contesto así que no dejen de hacerlo no saben lo que retribuye mi alma el que ustedes lo hagan mil gracias por hacerlo les mando un beso enorme y recuerda adopta no compres esteriliza no abandones síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete ahora estás en Wow Connie wow 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 y suscríbete y suscríbete a la próxima y suscríbete